El título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Fabián Vique. Fabián Vique Pérez. Pérez, entonces ya lo dijo él. Y me gustó mucho lo que escribió en la solapa del libro Fabián y dice lo siguiente. Está muy interesante. Fui puesto ante mis semejantes el 24 de junio de 1966. Vivo el morón. Provincia de Buenos Aires. Trabajo como profesor de lengua y literatura. Incurrí en publicaciones cuya intrascendencia no me exime de responsabilidad. Un libro de cuentos. La tierra de los desorientados. Y dos de brevedades. La vida misma y otras microficciones y variaciones sobre el sueño de Chung-Chu. En Monterrey permitieron la selección de microficciones. Los suicidas se divierten. Creo en los augurios de salud de los amigos. En el poder de la comunicación de las caricias y en la capacidad de sugerir de la literatura. Pienso que esta publicación como toda otra es un acto de vanidad. Pero también la expresión del deseo de desnudar un ojo del alma detrás de la máscara. Le vamos a presentar entonces con Alem. Hola. Hola. El libro de Fionby que voy a presentar a él Peces. Bueno, ¿querés arrancar vos a leer un cuento? Sí, sí. Son microficciones, esto significa que son cuentos breves de algunos tienen una línea incluso, otros tienen un poco más, medio larillo. Así que bueno, Alem era leer un cuento para vos. ¿Cuándo quieras? Hay un círculo dibujado con lápiz y dentro del círculo un punto el punto nunca pensó en la existencia de una salida en TGC en el centro de lejos se lo con su de la se lo con la vaca de un col 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 No, no queremos el final. El Pozo de la Piedad. Hacia el lado oeste del pueblo hay un cerro. En la cima se hunda un pozo cuyo fondo conocen solamente quienes se han zambullido con la intención de no volver para contarlo. Lo llaman el Pozo de la Piedad. Y abundan leyendas sobre seres que lo habitan. Pero aquí nadie cree en esas cosas claras. Cuando vemos a alguien caminar hacia el Pozo sabemos que se trata de un desilusionado, un desencantado, un dejado de gracia. La mayoría va en soledad, pero también suben parejas y hasta grupos familiares completos. ¿Por qué lo llaman Pozo de la Piedad, papá? No sé, hija. No sé. Pero caminá. Caminá. El final estuvo bueno. El final es interesantísimo. Sí. De otro. Estaba presentando acá con Alem. Un libro de Fahir Enrique Peces, que son micro-relatos. O micro-ficciones. La diferencia no me queda muy certera, pero calculo que es lo mismo en todo caso. Me van a insultar un poco a aquellos que lo escriben porque por ahí no es lo mismo. Pero bueno, micro-ficciones. De ficciones, ¿no? Borges ya habrá escrito un libro de ficciones, en ese sentido. Y micro-relatos son relatos. El relato con el cuento no es muy... No va a... O sea, si bien tiene un punto en común, el relato casi que no tiene un final así como muy contundente como el cuento. El cuento sí tiene un final pronto ahí. Es ese y nada más. Es ese y nada más. Dijo. ¿Mmm? Este es el... Es el que... Paradoca. Mataron a todos los perros y la rabia sigue. Dale otra releída porque justo pasó una foto y nos escuchamos. Estamos en el patio de mi casa solo. Otra releída. Es lo de vuelta un poquito más alto. Si, ¿se escucha? Paradoca. Mataron a todos los perros y la rabia sigue. Bien. Bien ahí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora voy a leer otro yo. A ver... A ver uno... Ah, mirá. Justo hablando de libros peces voy a leer uno que se llama El Pez Porteño. Nació en el río de la Plata, a metros del aeroparque metropolitano. Dos semanas después salió a la superficie ante la mirada atónita de los pescadores. Con las aletas anteriores lo saludó y con las posteriores caminó. Al principio con dificultad y luego con aire al rabalero. La respiración a estas alturas no presentaba inconvenientes. Conoció las torres de retiro, la recoleta. Vio el firmamento en el cielo y en el placentero, además, del planetario. Además, donde tocó un meteorito. Conoció las calles corrientes y el obelisco. En San Telmo bailó un tango. Derramó una lágrima sobre las aguas contaminadas del riachuelo. Apoyado en una pared de caminito, blasfemó. Allí, ya sin vida, lo encontró un barrendero y lo metió en una bolsa negra. Hoy se descompone en un vertedero de la provincia de Buenos Aires. El abuelo un saludo y lo encontró en una pared de caminito. Esa te lo doy a ver porque me gusta mi pongo. Fábula. fauca otra vez y devoraron los lobos y devoraron las alias muy bien, muy bien vamos a continuar con esto a ver otro así clarito vamos a buscar uno nuevo accesorios para empresas se llama este ni bien salieron a la venta los exterminadores de pensamientos importantísimas firmas ordenaron a su departamento de compra activirlos y a los de recursos humanos utilizarlos para borrar de la cabeza de empleados y clientes toda la encubración negativa sobre la campaña sus productos o sus dueños algunos individuos se sintieron afectados por el uso de los artefactos y adujeron que coartaba su libertad pero el caso John Gardner contra The Coca-Cola Company resolvió todo el posible conflicto en ese juicio ganado por la transnacional quedó establecido que la producción conceptual de los cerebros humanos pertenece tanto al sujeto pensante como al pensarlo con lo cual el objeto de crítica tiene la potestad si se dispone de la tecnología apropiada de eliminarlo ad null del aparato seguimos donde se hubiera quedado pronto los exterminadores se pondrán a la venta también en el país en los países sumergibles esa foto sí que es ruidosa a ver otro atrás de la pared ahí querés que te lo el titulo? refran rectificado por la academia de urbanidad lingüística se llama el micro-relato son dos líneas le voy a leer a Leniny En el país de los no vivientes, el hombre de mirada y papá es un ministro de Gilio, el guiño es un ministro de Guiño, el guiño es un ministro de Guiño, claro, si tiene mirada en par, el guiño es una cuestión extraña, bueno, si podías cerrar con este, si te parece, cerramos, la presentación del libro de Fabio Miquel en esto que es, el último, si, ah, vos querés leerlo más después, no, vos querés cerrar, como quieras, querés cerrar vos o cierro yo, como quieras, que tal si tu lees los últimos y yo conto, dale, bueno, bueno, quedate que, esta presentación del libro de peces, para esto que es presentaciones, será una, será, 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 será una, 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 una sección de los videos de YouTube, de uno del oeste, ah, es para pensarlo, eh, están las notas, está en el corte, hay otras que se llaman eventos culturales, como así como, eh, hubo una que se llamó la de Hernán Ruiz, eh, no me acuerdo, tengo tanto, el, poesía retaguardia, perdón el bache, tengo otra también, otra sección que se llamó, el golpe y la furia, están en YouTube, mirenlo, pase, por favor, para algo, lo subo, eh, y hay otras secciones que son, mi querido, relatos míos, medio olvidable, y, otras cosas, así que, que bueno, ah, esto podría ser una, presentaciones con, Alén, de libros, de amigos, no, o no, niño, desde la cima, viene creciendo y avanzando, la bola de nieve, agarraza los cinco viviendas de la base, con todos sus ocupantes, el único sobreviviente es un niño, que rezaba en el bosque, a ver en el desastre, el niño levanta la mirada, hacia el cielo y exclama, gracias señor, por cumplir mi deseo, y, 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 el lugar mas bueno de uno, yo pude dos veces seguir muy bueno, es el corte, ah, el corte, el lo esta diciendo, yo no voy, esta bueno el corte, si, muy bueno, Esto va a salir seguramente, capaz que mañana lo cuelgo, no sé cuándo, hoy es un 27, ¿es hoy 26? ¿Qué día es hoy? 28 de octubre es hoy, ¿no? No, qué sé. 28 de octubre es hoy, bueno, el corte es el 12 de noviembre, seguramente para la gente que lo va a ver después, por ahí en el 2020, capaz que viene del video, van a decir, ¿qué era el corte? ¿O qué es el corte? Bueno, el corte es un movimiento cultural que se está haciendo en Morón, el cual forma parte, y él también forma parte. Ah, por ahí en el 2020 ya se va a animar a leer algún cuento en vivo, o hacer alguna cuestión así, teatral, rarísima. O cantar, qué sé yo. De eso se trata el corte. No se sabe. Claro, nos vemos después. Chau. Chau.